La verdad que muy contento, siempre, si uno bien ya tiene campeonato ganado, pero siempre cuando hay una fiesta grande y linda como esta, yo creo que no solo yo, sino todos los muchachos que venimos a participar, nos gusta subir al escenario y qué más, llevarnos el caldén de oro, ¿no? Sí, yo creo que todos los muchachos que están convocados acá por Daniel Pili son chicos de primera línea, por ahí tuve la suerte, yo capaz que más que otro de agarrar lindos caballos, y hoy en la final monté una yegua muy corcoveadora de los hermanos Tolosa, así que vinimos a, si todos vinimos a buscar, como dije recién, pero bueno, me llevo yo el caldén de oro, que uno lo desea tanto, ¿no? Muy contento, principalmente de compartir la final con todos amigos, y salió un espectáculo muy bueno, y más aún de poder ser el beneficiario de haber coronado campeón, que para mí es un orgullo. Sí, es un caballo que he tenido la posibilidad de montarlo en dos ocasiones anterior a esta, bueno, por lo tanto lo conocía, y sabía que era uno de los caballos ideal para definir el campeonato, y bueno, tuve la fortuna de montarlo y que saliera lindo. Sí, este es el tercer año que estoy, y la verdad que se ve que el caldén va creciendo año a año, es una de las fiestas que creo que a nivel país de la mayor proyección que se ven, y bueno, ojalá que se siga haciendo, porque estos festivales hay que cuidarlos, porque ganamos todos, ¿no? Acá, la verdad que una fiesta bárbara. Buenas tardes, sí, para acá viene el monstruo, vamos muy contento, muy agradecido de todo, y la verdad que sí, contento, en serio. Sí, la verdad que más que contento que estábamos todos sanos, que es lo principal, y yo si uno sale a hacer lo que mejor le sale, ¿no? Y si los dio a nosotros hoy día, la verdad que muy contento. No, sí, no lo conocí el caballo, la verdad que no lo había montado nunca, pero buen caballo, la verdad que salimos a hacer las cosas bien. Sí, por supuesto, es la tercera vez que vengo leyendo al final, así que la tercera vez la vencida. Así que, bueno, muy agradecido. La verdad que sí, más que todo mi familia que sufre mucho cuando yo salgo, y el apoyo de ellos es lo que lo tiene en pie uno siempre.